...que se estuvo presentando en todo el planeta, especialmente en Rusia, donde en los últimos días hemos visto una gran oleada ahora de naves no brisa, es decir, naves enormes, de las cuales hemos podido observar a través de videos el traves en los objetos. En la segunda parte que me hiciste, ¿cómo le preguntarme? ¿Cuáles son mis experiencias? Yo he visto a lo largo de los últimos 20 años, he sido un testigo directo, he seguido la evolución del fenómeno a través de lo que graban, de las evidencias que logran personas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Observé cómo en los primeros años eran puntos alejados, objetos difusos que se movían a veces entre las nubes. Luego observé que estos objetos se presentaban en grandes números, avistamientos masivos. Durante más de 10 años observamos un gran número de videos, casi todos grabados en México. Observamos a estos objetos presentarse en lugares muy específicos, cerca de los volcanes, especialmente cuando estos estaban activos. Observamos cómo fueron presentándose evidencias en video y luego fotografías que fueron analizadas y confirmaron su autenticidad de lo que parecen ser seres, grabados, a veces con movimiento. Y ahora recientemente hemos observado cómo esta oleada se ha convertido en un cambio de agenda, donde flotillas, especialmente en la noche, se mueven en el centro de las ciudades, en todo el mundo, desde Seúl, Corea, hasta Londres, Inglaterra, hasta San Petersburgo, en Rusia. Tenemos, no quiero exagerar, cientos de videos de formaciones nocturnas que se mueven en perfecto orden, como si fuera un desfile pasando por el centro de las ciudades, lo cual me parece a mí ya un despliegue específico, una demostración de estas figuras o de estas presencias que pretenden, pues de alguna manera, llamar nuestra atención. Hemos observado también cómo el número y tipo de mensajes se han multiplicado, no solamente en los campos de trigo en Inglaterra, sino figuras en el cielo. Ahora recientemente sonidos, de repente tú puedes estar aquí y sales, en vez de escuchar un sonido casi cósmico, esto está pasando en todo el mundo también, se ha grabado en efectivas ocasiones y nosotros tenemos las evidencias, las pruebas, porque son sonidos que inundan las ciudades, que inundan las regiones, que inundan lugares y que llaman tanto la atención de la gente que incluso graba esos sonidos. Hemos observado también cómo cada vez hay más figuras en el cielo, espirales o círculos, recientemente en Rusia dos círculos, enormes círculos, se presentan en medio de la noche, en un domingo de la noche, tres sentidos distintos los daban, demostrando que la forma de tratar de llamar nuestra atención y de contactarse y de iniciar un proceso de comunicación se está dando. Por eso le hablo un contacto inminente. Y en los últimos días, que es uno de los aspectos más sobresalientes de la conferencia de hoy, naves mauristas, videos donde puedes observar cómo entran o salen objetos de un gran conglomerado de luces, porque no se llega a ver la forma de estas naves, pero sí que son enormes y de la cual existe una gran actividad. Y hay videos captados muy especialmente en Rusia o en las repúblicas asociadas a Rusia. También tenemos, ayer me traeban una foto de aquí, de aquí, de Córdoba, de las menciones que era de lo blanco, del 2003, una fotografía que nunca se ha hecho pública, donde se ve exactamente lo mismo que se está pasando en Rusia, un gran conglomerado de luces en la montaña y una más pequeña que parece que está entrando y saliendo. Hoy la voy a presentar por primera vez. Y creo que es otra demostración de que este fenómeno, incluso de las movilidades, se ha dado antes ya, aunque ahora es una frecuencia inusitada. Perdóname que me hayas perdido. No, Jaime, es muy interesante escucharte y que no sabes. La gente de acá de la zona es muy asidua de todo este fenómeno. Río Blanco, Orizaba, Córdoba, toda esa zona. Y bueno, lo que tú dices, hace unos años se presentaban en gran parte, cerca de la ciudad de Orizaba y de Río Blanco, hablábamos del cerro de San Cristóbal, por ahí en esa zona. Y bueno, le decíamos, hace unos días, siempre nos trae algo de la zona, Jaime, nos trae la directora María del Auturria 10, Guadarrámanos. Siempre platicábamos con ella hace unos días, haciendo la promoción de tu visita, y hablábamos que siempre nos trae alguna sorpresa de la zona. Y ahora está, invitarlos a todos, a todas las auditorias que vayan a escuchar a Jaime Maussan, a ver estos videos, que todos son auténticos. Sí. Acá son todos... De acuerdo a mí, a mi equipo, a la gente que lo investigamos, sí son auténticos. O sea, es espectacular lo que he preparado para esta noche. Me parece a mí que es una de las mejores conferencias que he podido unir, porque nunca había habido tantas evidencias. Y lo más sorprendente es que casi todas... Bueno, puedo decirles que para la gente la zona es totalmente nueva, tengo, no sé, tres, cuatro años que no venía. Y casi todas las evidencias son elevadas por el externo. O sea, esto demuestra que la intensidad del fenómeno está como nunca antes, y por alguna razón que no lo entiendo, la gente tiene la percepción de que esto ya se acabó, o de que no pasó nada. No, señores, exactamente lo contrario. En Rusia, en los últimos 14 meses, tres meses han tenido que cerrar un aeropuerto. En Estados Unidos se cerraron los aeropuertos de Nueva York, sin que nadie se diera cuenta, en medio de un avistamiento muy importante, el 13 de octubre del 2010, un avistamiento que incluso fue pronosticado por una persona, y que ocurrió exactamente como lo dijo, fue un avistamiento masivo, los medios estuvieron en la calle, la gente lo estuvieron viendo, luego empezaron a sacar, no quisieran globos de una escuela, no quisiera esto, y efectivamente nunca pudieron demostrar que eso fue así. El avistamiento continuó incluso por la noche, y los aeropuertos de Newark, el aeropuerto Kennedy, los aeropuertos importantes de Nueva York, se cerraron por una hora. Y eso me quiere decir que en realidad, pues ellos saben, y la gente que maneja el tráfico ahí no sabe que esto es cierto. Acaba presentado un video en la televisión, un avión que está aterrizando el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México, y hay un punto, un negro, que le está dando la vuelta de arriba, abajo, y hacia todos los lados, hoy lo voy a mostrar. O sea, esto sigue, y con una intensidad inexistada. La semana pasada, la pananoia en el Estado de México, se presenta una formación como la de Inglaterra, una gran estrella perfectamente formada por primera vez en el Estado de México. También lo voy a mostrar el día de hoy. Entonces, todas estas evidencias, creo que son una clara demostración de que el fenómeno se prepara a dar un salto. Me parece a mí que hay un contacto ya inminente, me parece que vamos a ver un crecimiento muy importante desde el número de avistamientos en el 2012. Muy importante. O sea, al lado de que las personas en todos lados van a empezar a hablar de esto, yo creo que esto está por ocurrir, yo creo que es lo que sigue, que se va a convertir en un tema muy relevante, y yo les quiero decir a la gente de aquí que tiene la oportunidad de enterarse realmente de algo que está por empezar a suceder. Si bien ahora está con mayor actividad, creo que lo que vamos a ver en los próximos meses va a superar con mucho lo que hemos visto hasta el día de hoy. Oye, Jaime, en esta situación, tú que te has dedicado al estudio de todos estos fenómenos, en cierto momento el cambio climático también viene a traer este efecto también en los avistamientos y todas estas situaciones que están dando al estudio del cambio climático. Vemos tantos fenómenos hoy, muy fuertes vientos en el sur de Estados Unidos. Además, vientos desusuales, los vientos de Santana, que corrieron, no se sabía, en dirección contraria a lo que usualmente lo hacen, y tiraron, sobre todo en Pasadena, en California, en Los Árgenes, una cantidad de árboles verdaderamente impresionante, o sea, se cayeron en casas, en carros, en autopistas, pura locura, y se piensa que hoy va a seguir. Hoy va a estar muy intenso y no se sabe en qué lugar van a pegar los vientos, aunque ahora se van a hacer, van a tener, vamos a decir, el ritmo normal que es de, si no tengo mal entendido, que es de oeste hacia el este, ahí fueron del este hacia el oeste. No, yo te voy a decir que, sin lugar a tratar de resumir, en dos o tres minutos, el sol, entre 1956 y 2006, estuvo alto, una gran actividad. Todos asociamos al calentamiento global con las actividades humanas, nos equivocamos parcialmente. El sol fue el mayor responsable. Nunca asociamos al sol, porque los expertos no se han dado cuenta de la enorme influencia que tiene el sol directamente sobre el clima. A partir del 2006, bajó la actividad, 2007, en el 2008 fue manifiesto hasta un 15 o 20% de una reducción de la fuerza del sol. Entonces, empezó a ver que cada invierno era mucho más intenso que el anterior. Pero, nosotros el tercer invierno anunciamos que este iba a ser el peor invierno. Ve lo que está pasando aquí en Veracruz, el peor que está bajo cera, o sea, además, dicen que me digan cuándo. ¿Por qué nos dimos cuenta de esto? Porque estudiando históricamente, entre 1645 y 1715, el sol estuvo muy bajo en su actividad. Y se generó un fenómeno llamado pequeña era de hielo, o mínimo de maúnder. El río Bravo se congelaba cada invierno. Entonces, tú puedes esperar que cada invierno, si el sol no cambia esta condición de baja actividad, va a seguir siendo más crudo, más frío, más extenso, más largo. Tú me vas a decir, bueno, y el calentamiento se va a acabar. No se va a acabar súbitamente, los cambios no son súbitos. Lo que vamos a ver es que los veranos, aunque van a seguir siendo intensos, van a ser cada vez menos extensos. O sea, van a durar menos tiempo. Aunque va a llegar a un punto de calor intenso, porque esta es una inercia que no se rompe en un año, no se rompe en un día, no se rompe en un mes, si no tardan muchos años. Pero sí vamos a ver cómo es el pronóstico, si continúa el empleamiento, cómo este pronóstico de empleamiento va a venir, sí, atenuando las fricciones que se tenían de la elevación del nivel de los mares y todo lo que ya escuchaste en mil programas, que te lavaron el cerebro, que te cansaste de escucharlo, que estamos convencidos que no hemos un calentamiento, pues no. Ahora el sol decidió que ya no. Ahora el sol dice no, ahora les voy a enfriar un poco. Y entonces, lo que van a ver, y acuérdense de mis palabras, es que cada invierno va a ser ligeramente más... Esto va a ser más que el anterior, y el anterior fue frío. Y te aseguro que el que hace dos años y puedes ver cómo empezó a darse este fenómeno, que es un fenómeno asociado a los ciclos del sol. Mijos, el sol para nosotros es permanente, eterno, está, nos devuelve, nos suben, nos baja, es cierto. Y entonces, ahora sabemos que las grandes glaciaciones estamos hablando de una pequeña era ahí, pero las grandes glaciaciones